hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajo desde casa somos un canal que está asociado con derrota a la crisis nuestro canal fue creado para enseñarlos a todos y a todas a ganar dinero otra vez de internet la mejor página para conseguir referidos y ganar dinero otra vez de internet es derrota la crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué es la mejor página cómo registrar cómo poner los links etcétera etcétera y aquí en derrota la crisis en afiliado en esta parte hay un botón que pone vídeo ayudas podemos pinchar y ver cómo registrar una acción en nuestra cuenta cómo empezar a trabajarla cómo poner los links cómo conseguir referidos etcétera y verá el potencial que tiene esta web también todos los martes a las 8 menos 10 hora española tenemos conferencia en derrota la crisis simplemente entramos en derrota crisis con nuestro usuario y contraseña cuando no hayamos registrado nos metemos aquí en conferencia y podemos seguir la conferencia que lo dará el administrador digamos el dueño de la página para que lo sepáis también con he dicho esto empecemos os voy a explicar hoy otra gran página que ha salido es hace un par de días que salió o ayer creo que salió se llama gpt planet gpt planet gpt planet llevan más de seis años como pone aquí pagando lleva desde el 2010 es un portal de estilo ptc válido para todo el mundo que son muy importantes no simplemente para españa ni para muchos es para todo el mundo se puede cobrar a partir de un dólar y se cobra tanto por paisar como por paypal eso también es muy importante que a muchos de ustedes os gusta y como he dicho antes es un portal para todo el mundo todo el mundo pues me da igual de donde seáis se puede registrar es un portal similar con las mismas características que el portal que muchos de ustedes conocen que es carles clic también que podéis pinchar aquí y os llevará al posto bueno he dicho esto voy un poquito más para abajo vamos a ver las características la valoración cinco estrellas como veis es muy buena el idioma está en inglés y español utilizando el navegador google chrome por eso yo siempre recomiendo que utilicéis el google chrome para que no sepa inglés el país es estado todo el mundo como dicho antes niveles de referido en gpt tiene un nivel de referido pero ilimitado como a ganar por los referidos 10% si soy gratuito y el 100% si tenéis alguna membresía para que lo sepáis podéis comprar referido 50 os cuesta un paquete de 50 referido 50 dólares y yo digo también muchas veces que no conviene muchas veces abusar del referido rentados que es mejor no hacerlo directamente porque porque la mayoría de las veces que referáis o compra o alquiler hay algún referido siempre va a salir rana es muy poco probable aunque en escala clic y gtp planet tengo entendido y por lo visto yo en escala clic si tengo referidos rentados algunos me están dando casi todos los días pero también tendré que mirar a veces de rentable ya cuando llegue al término pero a ver si lo que me ha costado es realmente lo que yo le he sacado a los referidos eso también entonces alquiler de referidos si el paquete de 5 referidos os va a costar 0 75 dólares hasta 100 referidos que os costará 15 dólares membresía si existen varias membresías con las que mejoramos las características de nuestra cuenta y estaban desde 30 días por 5 dólares hasta 365 días por 300 dólares como he dicho antes podéis cobrar tanto por paypal por paisa si no tenéis una cuenta puedes pinchar o aquí o aquí lo llevará al post en el cual tiene un banner como el que esté viendo aquí abajo para poder registrar en condiciones para solicitar el pago un dólar como he dicho a partir de un dólar y esto es muy importante esto es lo recta los recargos la suspensión de la cuenta si en un periodo de 30 días no entramos en ella está cada suspendida pasando a canceladas y el periodo sin actividad superados 90 días para que lo sepáis esto es muy importante otros no hace falta estar visualizando los anuncios también muy importante porque porque además estáis viendo los anuncios y podría hacer otras ptc otras páginas o hacer lo que queráis en el ordenador que puede que vais va a estar pasando estos son algunas de las cosas que hay pero ahora como vamos a entrar lo vamos a ver dentro todo y aquí como he dicho en la web hay unos vanes unos botones en la web para que se registre para que siempre se registre a través de la persona que os trajo a derrota la crisis porque porque no es justo que os trajo a alguien al post o al vídeo y se registre a través mía registrarse siempre a través de la persona que os trajo aquí entonces simplemente pinchamos aquí vamos a pinchar y os va a llevar aquí al backoffice una vez que os lleva al backoffice le dais a registrar aquí arriba vamos a darle y aquí simplemente ponemos nombre completo el nombre y apellido yo he puesto la dirección del email digamos el usuario confirmamos que el email aquí una contraseña confirmamos contraseña y os quería que dará la referencia como yo he venido desde desde la web pues me ha salido la persona de la web pero si ustedes ven y a través mía pues saldrá mi nombre candidato 32 os saldrá aquí ponéis vuestra dirección de paisa paypal o perfect money el que queráis aquí ponéis la cacha le damos aquí y le damos register os llegará un link de confirmación a vuestro correo entráis en el correo pincháis en link y ya confirmáis os llevará a esta otra vez al backoffice de al principio y le dais a login una vez que le deis a login ponéis aquí el nombre de usuario la contraseña y aquí ponemos la cacha que nos ponga que es fgbtm y le damos a login una vez que le demos a login pues veréis que se va a empezar a cargar una barrita en el cual ya está procesando y os meterá en la página os voy a enseñar la página en inglés porque si la traduzco al amor se puede equivocar un poquito aquí en la página os da los datos de la os sale ya un resumen de la de la cuenta aquí nos sale el balance el pulse balance esto para comprar en la página digamos referido en directo o rentado lo directo no rentado o comprarlo o alquilarlo etc gastarlo en la página aquí si está pendiente algún cobro aquí recibido si lo habéis recibido aquí pon puntos que después lo podéis convertir en dinero aquí los referidos de rentado y aquí los directos y aquí los clics que lleva que llevan tu referido como estoy viendo es muy sencilla la página la página simplemente va a tener tres botones cuatro mejor dicho en el cual os voy a fijar que es el view apps que aquí es donde vais a ver los anuncios vamos a pinchar y vamos a ver que yo ya tengo los anuncios vistos pero yo creo que aquí quedaba uno en el cual vamos a pinchar simplemente y vamos a ver cómo va a empezar a correr una barrita cuando eso empieza a correr y vamos a ir a otro sitio vamos a ir por ejemplo estamos haciendo otra cosa lo que queramos ahora volvemos y como veis ya cargado que tenemos que hacer en esta imagen pues simplemente vamos a hacer la imagen que está al revés como todo está en derecho pues este voy a pinchar y os pondrás que un tip verde simplemente cerramos y ya lo hemos visto y así tenemos que hacerlo con todo se me ha olvidado antes decirlo que si tenía algún referido rentado o algún referido directo para que podáis cobrar de vuestros referidos tienes que ver al menos cuatro anuncios al día eso es muy importante porque porque si no vaya esos cuatro anuncios no vais a cobrar de vuestros referidos para que lo sepáis ni de los rentados ni de los directos esto es muy importante eso lo tenemos que hacer con todo como no tengo ninguno más pues no lo voy a poder enseñar pero con todo le dais os va a correr una barrita en el cual esperáis que salga la imagen le dais a la imagen que está al revés y una vez que le deis os pondrá un tip verde si os pone una cruz roja es que os la anula porque la habéis hecho más la vida a otro ahora está este que este es para los cuadritos normales lo que se encontra en muchas páginas en el cual simplemente pinchamos un cuadrito y os puede tocar de 0 10 céntimos hasta no sé cuánto era pero ahora lo miraremos la gente que están ganando esto tiene hay que tener muchísima suerte pero yo me imagino que si tenéis tiempo y os podéis meter todos los días en lo de los cuadritos y lo hacéis alguna vez os tocará algo la verdad y vamos a dejar que cargue la de esto vamos a dejar que cargue a ver si quiere cargar aquí pone esperando por favor no sé cómo cerrarlo y vamos a volver a abrir uno pero esto es muy sencillo esto simplemente vamos a esperar ahora que cargue una barra y una vez que cargue la barra como estoy viendo aquí os pondrá si os ha tocado algo o si no os ha tocado nada si va a tocar algo saldrá aquí lo que vas a tocar que no nos ha tocado nada pero no nos saldrá nada ha visto no ha sido validado podéis hacerlo para ganar en otro momento tiempo entonces vamos a pinchar otro vamos a hacer otro más y vamos a ver si este mes nos toca y si no nos toca para seguir en mucho poder continuar yo después continuar haciendo si tengo un poco de tiempo por lo continuar ahí haciendo y eso vamos a esperar de todas formas ahora lo voy a decir vamos a esperar y como veis tampoco me ha tocado por nada cierro y nada ya se lo podría hacer ustedes tenemos mover a ver cuántas opciones tenemos 10 opciones yo ya he hecho 2 como está viendo aquí y me queda 8 hoy 2 como estoy viendo en total bueno pues ya ya si ustedes quieren seguir pues no me quedan 8 he hecho 2 y son 12 y me quedan 10 entonces podéis seguir entonces aquí son las ofertas podemos pinchar para también ganar dinero y veis las ofertas que puede haber aquí aquí la va a ir leyendo que no entendéis le da el botón derecho le di a traducir y os quiere dirá qué es lo que significan las ofertas y eso para que lo sepáis podéis seguir vamos a cerrar esto podéis hacer las ofertas y leyendo y dándole eso simplemente le va a ir dando al de esto todos de oferta y las ofertas fáciles le podéis pinchar y veis vaya a ganar 0 con 0 0 65 aquí las ofertas top 0 0 65 0 con 3 contra y más cuesta más difícil será completada 7.866 personas en minutos que podéis ver las personas que han ido completando podéis haciéndolo tranquilamente ustedes y aquí están las tareas como pinchar y aquí podéis hacer tareas como veis 0 con 20 en 0 con 15 de clic sense hay algunas que serán encuestas otras hacer tareas como las de que licen se otras para y podría hacerlas también y leyendo lo poco a poco mirar del neobux y pues haciéndolo poco a poco aquí estaban los en soporte nuevo el foro por si quiere preguntar algo y esto para salir de la cuenta ya con lo que os he dado ya tenéis un poco hecho pero bueno vamos a ver un poquito vamos a traducir un poquito la página para que la tengáis en cuenta mira este reacción de la página que para añadir fondo por si queréis añadir fondo es simplemente vamos a darle añadir fondo y aquí metemos el método de pago si queréis dinero perfecto paypal y paesas o saldo de la cuenta después poner aquí la cantidad y le doy a enviar blend mejorar a tu cuenta retirar este para retirar que os lo pone de esta forma vamos a ponerlo en original para retirar, este es el banner que ahora ya que estamos aquí vamos a darle al banner y simplemente esto es vuestro link de referido vamos a pinchar aquí vamos a copiar esto nos vamos a ir aquí a derrotar a crisis a derrotar a crisis afiliado os lo voy a dejar debajo del vídeo y también os voy a dejar el post para que se puedan registrar las dos cosas para poder conseguir también referencia a derrotar a crisis y poder conseguir referencia a todas las páginas entonces le damos aquí a afiliados le damos aquí a área de miembros le damos mira aquí están los vídeos de ayuda podéis echarle un vistazo y verlo le damos a mis links personales aquí le damos a ver anuncios y aquí abajo está GT Planet lo pegamos aquí y una vez que lo tengamos pegado le damos a actualizar y ya se quedaría el link aquí en derrotar a crisis afiliado y una vez que hagamos eso yo os recomiendo que antes de que traigáis personas a derrotar a crisis afiliado se registren todas las páginas aunque no la trabajéis y pongáis los links de aquí de las páginas y si en alguna por cualquier motivo pues no entráis pues que entréis una vez a la semana para que no os la cierre simplemente una vez que tengamos todos los links ponemos aquí en herramienta de promoción cogemos este link el que estéis aquí que es vuestro de derrotar a crisis entero lo copiamos lo ponemos hacemos un vídeo como yo estoy haciendo y poniéndole bajo el vídeo poniéndolo en facebook en twitter en google más haciendo un vídeo en foros etcétera etcétera y este simplemente si lo copiamos un segundito si lo copiamos y lo ponemos detrás de cualquier foro pues será y después lo copiamos entero es para promocionar ese post pero estando en derrotar a crisis afiliado no hace falta ¿por qué? porque nos vamos para atrás una vez que estemos en derrotar a crisis afiliado y estemos registrados le damos aquí a copiar url y copiaría la url del post que tenemos ahora mismito para que lo sepáis entonces simplemente esto este es el ptc wall que es de aquí lo que os he explicado antes este es vuestro para cambiar lo de personal la cuenta personal el foro etcétera etcétera aquí para los puntos aquí están los referidos directos aquí los referidos rentados aquí para rentar referidos y aquí para comprar referidos aquí para los depósitos stories para saber lo que hemos cobrado y aquí el login para que lo sepáis ptsu es lo de aquí también para que también lo sepáis y ya está y poco más ya no hay que explicar de esta web es muy fácil os recomiendo a todos que os metáis la web la página lleva muchísimo tiempo pagando más de 6 años y nunca da ningún problema y está pagando muy bien entonces os recomiendo que se metáis y el mínimo para cobrar es muy poco aquí están los banners para ir poniéndolo en alguna página web en algún blog etcétera bueno eso es todo como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para que se vea con nosotros los vídeos y le puedes dar cedito que está para arriba no cuesta nada me ha sido un fútbol un montón de un montón de grandes como he dicho antes debajo del vídeo os voy a dar el link de derrotar a creencia afiliado os voy a dar también el link del post que es de gpt planet para que le echéis un vistazo y lo podéis leer y no tengáis ninguna duda tanto el vídeo como el post bueno eso es todo nos vemos en un próximo vídeo y venga adiós